Mi nombre es Marisol y soy de Puerto Rico. Tupe de élite a través de una amiga que me los recomiendo muchísimo. Vine para acá junto con mi esposo porque tenía temor de llegar a otro país que no conocía. Tanto a él como a mí nos trataron súper bien. Me realicé abdominoplastia, liposucción y transferencia de grasa. Los médicos, el asesor, las enfermeras, todo el mundo me ha estado muy pendiente. Me cuidan para todo. Cualquier cosa que necesite están atentos y están para mí. Sola o acompañada, no lo dudes. No hay mejor inversión que puedas hacer que venir a Colombia a operarte con élite. Realmente te vas a sentir como reina. No me arrepiento. Y no hay nada mejor que estar contento con el cuerpo de uno y estar feliz. La autoestima te sube y estás contento con ti, Inés. Así que no lo dudes. Vente para acá.